Tengas la esperanza de ser el co-conductor de la señora Gisela Balcarcel. Y otra cosa es que quieras ser su padrastro y le digas, hija, o sea, no seas igualado a Ethel Pozo. Claro, porque Ethel Pozo estuvo el día sábado al costado, ¿verdad? Estuvo visitando el programa y le digo, hija mía, Ethel es una señora, porque de verdad yo me sacaba el zapato y te lo tiraba en la cabeza. Ethel, no, él no lo quiero ver porque desde que él ha llegado Pacha hasta que me dice, hija mía. No, te dije, anda despacio, no, anda despacio, Facundo. Me salió, me salió. No, pare, así me ha recibido y yo me he volteado. Hola, tencita. De arranque, el impredecible de Facundo González lanzó advertencia, apenas se encontró con Ethel Pozo. Minutos más tarde entró a escena y no dudó encargar a la rubia y esta fue la reacción de su querida hija. ¡Vamos! ¡Emociona! ¡Vamos con cuidado! Ethel, no es que puta no. Yo así como ustedes, por atrás lo quiero mirar. ¡Facu! Ethel miraba a su alrededor, trataba de sonreír, mientras el atrevido argentino aseguró que la hija de ambos estaba incómoda. ¡Hombre! ¡Depacio! ¿Qué pasa con la cara de nuestra hija? ¡Díjeme! ¡No, diga eso! ¡Perdón! ¡Espere! ¡Por eso la gente dice, pere! ¡No, no, perdónete! ¡No, no, no! ¡Perdónete! ¿Qué ha dicho, Facundo? ¡No, no, no! ¡No ha dicho nada! ¡Perdón, no! No dije nada, por favor. No, 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 no. ¿Por qué me abren los ojos? No me abren los ojos. ¡Escucha, escucha! Por eso la gente dice, Gisela, presume de Facu. Porque usted me da besos y yo me quedo con la cara de la sonza. Entonces, no quiero llegar a esto. Escúcheme, Facu. Escúcheme, Facu. Hoy día no quiero que se pongan nerviosos ni nada, porque la familia íntegra está viendo el programa. Sí, no, no. Estamos bien. ¿Qué ha dicho su familia en Buenos Aires? Estamos todos en familia. Él no tiene filtros y se acercó a la conductora. Voy a saludar a pesar de que... No, despacio. No, no, ¿qué tal? En la frente. En la frente. ¿Qué decían de Sandro? ¿A quién le gustan? A mi mamá le gustan a Sandro. No, no. Sí, ¿cómo? ¿Y a ti te gustan las canciones que escuchaba a tu mamá? ¡Uy! ¿Y qué problema hay? No, no sé. ¿Hay algún problema con eso? No, no, no. ¿Te gustaba, Sandro? Sí, claro. Me sigue gustando. Usted está muy celosa, creo. Sí. Facundo, ven. Lo que te están, ven. Me da permiso, puedo ir y vamos a hacer. Sí, sí, porque estoy animando. Te lo dije que estaba brava, te lo dije. Te lo dije que estaba brava, no quiere saber nada, Gisela, ¿cómo hacerlo ahora? ¿Pero por qué hablo de Sandro? Porque ellos ayer, Facundo, mientras tú besabas a Keila, todos te gritaban. Y decían, eh, ¿sí o no? ¿Sí o no? Respeto, respeto. Pónchelo. Facundo, Facundo es un besucón, no solo besa Keila. ¿Cómo es? Hay un montón de chicas antes de acá. Yo soy una persona... Yo lo he visto. Es un besucón. Me lo puede cambiar, Gisela. Lo he dado un poco de años. Me dejó. Yo siempre tengo respuesta, tú tranquilo. Yo soy una persona muy cariñosa que demuestra si me queda bien la persona. No significa por eso anda queriendo o amando a todo el mundo. Yo no sé ahora. Usted preocupe por lo que yo siento por ustedes, no por la gente. Está muy bien. Es correcto. No se puede, por lo dicho, con la familia no se puede trabajar. No se puede trabajar. Ah, no. Choca, choca ahí. Me ha cortado, me ha cortado. No quiero hacer ni media broma con Facu. Quita, creo que no me quiere. Creo que no me quiere. Me la dices, mirada. No hay nada que conquistar, ¿no? Como por otro lado. No sé cómo, la verdad, porque te sientes bien dura. Si la mirada de ti matara, estarías en el cielo ahorita. Sí, así me dijeron, ¿no? Ala, estaría allá. Menos mal que no mata la mirada. Pero salgo por el baño, los camerinos, y me sigue gritando hija. Entonces ya lo miro, mirada desprecio de 2022. Ya no seas tan tóxica. Tienes que dejar fluir a tu madre. Tú ya estás casada, estás feliz, entonces deja que ella también sea... Tiene derecho, ¿eh? Soy una persona emocionalmente madura y sé lo que le conviene a mi madre, a usted, y a Cuellar, y a mis hijas. Y eso no conviene. ¡Uh! 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 ¡Uh!